Hola, soy Mercedes Pedroche y voy a presentar en el Instituto Francés, dentro del Festival Proyector, una performance junto a la videocreadora Marga Rido. Vamos a presentar un trabajo conjunto el día 17 de septiembre a las 8 y media, que es la inauguración de la exposición de Proyector aquí dentro del Instituto Francés. La performance que hemos venido trabajando, Mar y yo, es parte de la manipulación de dos de nuestras últimas creaciones. Por parte de Mar, ella tenía una videocreación titulada Acumular, yo tengo también un proyecto escénico, una obra que estrené recientemente, antes del confinamiento, que se titula Artificios y Leopardos, y además encontramos un territorio común de diálogo y decidimos colaborar juntas para esta performance. Está inspirada en el absurdismo del mito de Sisyphus, el ensayo de Albert Camus, y también en el retorno de Nietzsche. Y sobre ese trabajo hemos estado trabajando sobre la resistencia física a través de la repetición, de manera que la pregunta de investigación sería cuántas veces tenemos que vivir algo vitalmente como para que esa experiencia mute y se transforme en otra cosa. Gracias. 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 Gracias.